Martínez de Barahona. Tenga muy buenas tardes. Señor Fiscal de la República, licenciado Rodolfo Delgado. Señor Procurador General de la República, licenciado René Escobar. Señoras y señores magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Señora Fiscal Licenciada Alma Campos. Representantes de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Representantes de los partidos políticos. Directores de la Junta de Vigilancia Electoral. Delegados de las Misiones de Observación Nacional e Internacional. Integrantes de las Mesas de Escrutinio Final. Invitados especiales, amigos de la prensa. Una vez más, el organismo colegiado del Tribunal Supremo Electoral presenta a ustedes un especial saludo y la más cordial bienvenida a este acto de apertura del escrutinio final correspondiente a las elecciones de diputadas, de diputaciones al Parlamento Centroamericano e integrantes de consejos municipales, celebradas el pasado 3 de marzo. Iniciamos la etapa en la cual se determina los resultados definitivos de las elecciones. Con la asignación del número de escaños otorgados por los electores a cada partido político. Contendiente en este caso en la elección de diputaciones al Parlacen. Así como también las personas electas para dichos escaños. Y en el caso de las elecciones municipales, los alcaldes y alcaldesas y síndicos electos. Y la integración plural de cada consejo municipal. En cuanto a las personas que asumirán los cargos de regidores y suplentes. En esta etapa finaliza el cumplimiento del artículo 214 del Código Electoral. El cual, entre otros, se señala que el escrutinio final debe efectuarse a más tardar dentro de las 48 horas de haberse cerrado la votación. Así como los artículos 156, 217 y 219 del mismo Código. Atinentes a la forma de asignar escaños a través del método de HOM. En las elecciones de Parlacen. Y las reglas pormenorizadas a aplicar para fines de conformar los consejos municipales plurales respectivamente. En el escrutinio final a practicar, retomaremos los resultados electorales preliminares. Cuya base de datos aporta precisamente una de las bondades de la tecnología de apoyo a la Junta Receptora de Votos. Como es el hacer más eficiente el proceso de escrutinio final. A fin de concluir correctamente y en el menor tiempo posible. Como autoridad máxima en materia electoral, requerimos un escrutinio final ordenado y apegado a la ley. Por lo que aplicaremos el instructivo emitido para tal efecto. Y estaremos atentos a que el mismo se desarrolle en el marco legal y de respeto, cortesía y las buenas costumbres. Por lo que instamos a todos los participantes a que juntos trabajemos en esos términos. También exhortamos a los integrantes de las 49 mesas de escrutinio final a realizar su mejor esfuerzo. A fin de completar el procedimiento a la brevedad posible y llevar a feliz término esta última etapa del proceso electoral. Y en el que no resta más que ratificar, conforme a la ley, la voluntad soberana del pueblo salvadoreño. Que ya fue expresada en las urnas este 3 de marzo. Es importante destacar que en aras de continuar aportando transparencia, confianza y credibilidad al proceso electoral. Y para cumplir también las disposiciones legales y constitucionales existentes, acompañarán presencialmente el desarrollo de este escrutinio de principio a fin, además de la Fiscalía General de la República y los integrantes de las juntas electorales departamentales GED y determinadas juntas electorales municipales GEN, representantes de todos los partidos políticos contendientes. Asimismo, la Junta de Vigilancia Electoral, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Procuraduría General de la República, Personal Técnico y de Coordinación del TSE, Observadores Electorales Internacionales y Nacionales, y la Cobertura de Creadores de Contenido y de la Prensa Nacional e Internacional. Por lo que, con todas estas instituciones apoyando el proceso de escrutinio final, estamos seguros que la transparencia será garantizada. A continuación, la Presidente hará la solemne juramentación de los integrantes de mesa de escrutinio. Para esta pregunta que les voy a hacer a todos los integrantes, les voy a solicitar que se pongan de pie. Después de escuchar la pregunta, ustedes van a levantar la mano y van a contestar si juramos. La pregunta, espero que todos estén de pie. Vamos a hacer la juramentación legal para que queden actos para tomar posición en las mesas. y darle continuidad a este escrutinio final. Pues ustedes serán los garantes de esos resultados y la revisión que van a hacer sobre todas esas actas que ya fueron escrutadas por los integrantes de la JRB, que legalmente también fueron nombrados. Pueden levantar la mano derecha. La pregunta dice así. Protestáis bajo vuestra palabra de honor, ser fieles a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución y la normativa electoral, ateniéndose a su texto, cuáles quiere que fueran las leyes, decretos, órdenes o resoluciones que la contrarían, prometiendo además el exacto cumplimiento de los deberes que hoy se les impone como integrantes de las mesas de escrutinio final, por cuya infracción seréis responsables conforme a las leyes. Si así lo hicieres, que la patria os opremie, sino que ellas lo demanden. Quedan en posesión de sus cargos como integrantes de mesas de escrutinio final correspondiente a las elecciones de diputaciones al Parlamento Centroamericano e integrantes de consejos municipales del 2024. Muchas gracias. Que Dios les bendiga en su labor que van a iniciar este día. De esta manera concluimos este importante evento. Agradecemos a todos.